...en el uso de la palabra el diputado Moró. Está acostumbrado a darle a la diputada Moró el micrófono, por eso no me sorprende. Ahí tiene la palabra. En primer lugar le quiero decir que hoy en el hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, cuando ingresaban las primeras vacunas, los pasillos atestados de pacientes y de trabajadores de la salud estallaron en aplausos. Lo mismo ocurrió en la maternidad infantil del barrio Trujuy, y lo mismo seguramente ha ido ocurriendo en distintos lugares del país, particularmente en el Gran Buenos Aires. ¿Por qué traigo a colación esto, Presidente, que pareciera no tener nada que ver con el debate? Porque es la antesala de lo que va a pasar dentro de dos semanas a pesar de los agoreros. Cuando lleguen los millones de vacunas que van a empezar a vacunar a nuestros adultos mayores. Eso también es hacer protección de quienes son más débiles en la sociedad argentina. El Presidente de la Nación tuvo que hacer un gran esfuerzo para que esta realidad se materializara. Y eso no tiene nada que ver con el marketing, Presidente. Porque lo que falta en este debate es que digan que nos pusimos de acuerdo con Putin para que las vacunas llegaran hoy y pudiéramos disimular el debate sobre la ley de jubilaciones. Lo que quiero decir, Presidente, respecto a este tema, para salir del ridículo, es que efectivamente en la Argentina, lo dijo un diputado del socialismo, la discusión no pasa por la fórmula, la discusión pasa por el sistema que queremos para proteger a nuestros adultos mayores. Y esa es la diferencia sustantiva. La diferencia sustantiva no es solamente la fórmula. La diferencia es que nosotros iniciamos un camino con las estatizaciones de las AFJP en noviembre del 18, que la UCR, la coalición cívica y el PRO de aquel entonces, que todavía no eran, cambiemos, sino que estaban nucleadas en el famoso grupo A, se opusieron. La diferencia, Presidente, es que además de esa estatización, pusimos en marcha un proceso de inclusión. Es cierto, se incluyeron millones de compatriotas nuestras y particularmente mujeres a recuperar un derecho que nunca habían tenido a pesar de haber trabajado durante años, no solamente como amas de casa, sino en empleos en casas privadas, etc. Se incluyeron, es cierto. Y no le provocaron un déficit al sistema, eso es mentira. También es cierto que se fortaleció el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Llegó a tener 68 mil millones de dólares en el 2015, cuando terminó el gobierno de Macri tenía 28 mil millones de dólares. Eso también fue parte del saqueo al que nos sometió ese gobierno durante cuatro años a todos los argentinos. Y parte del sistema, mi estimado diputado, también fue la fórmula de movilidad que se sancionó en el 2008 y se empezó a aplicar en el 2009, la que hoy estamos intentando restablecer, porque esa fórmula, entre otras cosas, señor Presidente, hizo crecer en ese periodo 2009-2017 los saberes de los jubilados 26% por encima de la inflación y esto es un dato incontrastable. ¿Y qué produjo ese edificio que construimos? Porque fue un edificio paso a paso, el edificio que destruyó después el macrismo y que ahora estamos empezando a reconstruir otra vez dando este paso. Entre otras cosas, logramos las jubilaciones más altas en dólares de toda América Latina, logramos la cobertura más alta de toda América Latina y logramos la tasa de sustitución, que es la diferencia entre los ingresos de los jubilados y los ingresos de los activos, que nos acercó más al 82%. Esas fueron las consecuencias del edificio que hoy se está empezando a reconstruir y hubiéramos deseado que algunos nos acompañaran. Esta es la realidad, Presidente, todo lo demás es cháchara. Ya lo dije el otro día cuando nos reunimos en la Comisión, no sigan agitando el tema de las piedras, porque nosotros tenemos que recordar, Presidente, que en realidad lo que pasó allí, a diferencia de lo que pasa hoy, es que ustedes no escucharon y quisieron imponerlo con mil gendarmes, prefectos, agentes de la Policía Federal, dejaron un tendal de heridos, un tendal de detenidos, seis chicos que no podemos traer acá al recinto como se trajo una piedra a mostrarlo porque le falta un ojo por las balas de goma que recibieron en ese episodio, Presidente. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Ustedes impusieron una fórmula que le hizo caer a los jubilados los ingresos, un 19% a garrotazos, con balas de goma, con espionaje anterior a la movilización que los llevó a acercar militarmente el Congreso. Hoy el Congreso no está acercado militarmente. Hoy estamos dando un ejemplo de la democracia. Están mujeres de un lado y del otro discutiendo, pero sin agredirse. No somos Chile, no somos Guatemala donde se quemó el Congreso. Tengamos más valoración de la democracia argentina. Hoy la democracia está funcionando. No tenemos un supermártel, pero tenemos un día histórico. Las mujeres van a recuperar un derecho. Los jubilados van a recomenzar el camino de la reconstrucción de su sistema, señor Presidente. Y nuestros abuelos en una semana se van a estar vacunando a pesar de los aguereros. Gracias, Presidente. Gracias, diputado Moró.